Buenas tardes, continuando con el desarrollo del curso, como siempre, en esta oportunidad vamos a desarrollar lo que es las imágenes del segmento tórax. Todos ustedes saben por macroanatomía, las cosas prácticas, que el tórax es un segmento del cuerpo humano comprendido entre la región cervical y la región abdominal y que en la parte superior básicamente no existe una barrera que contenga a los órganos de la región torácica. De esta manera que muchas estructuras de la cavidad torácica pueden invadir la región cervical o lo contrario, a diferencia de la delimitación inferior, que tenemos dos estructuras que tienen una morfología relacionada a las presiones que existen en cada cavidad. En la región torácica tenemos una presión negativa, a diferencia de la presión abdominal que tenemos una presión positiva. sobre el que los diafragmas se adicúan a esta presión y van a tener una forma de cúpula. Importante porque las imágenes vamos a poder incluso, por la alteración de esta disposición habitual, tener prácticamente como indicador de una patología que puede ser torácica o abdominal. Entonces es importante tener esa información. En cuanto a la parte morfológica del tórax, todos ustedes saben, ectoscópicamente el tórax es un segmento del abdomen que tiene la morfología de un cono trucado invertido. O sea, significa la parte inferior es el tórax es el cono trucado y la parte superior es la base. A diferencia de lo que van a ver en las imágenes radiográficas, donde resaltan las estructuras óseas, que se conocen como jaula torácica, es todo lo contrario. O sea, tiene un cono de base inferior y de vértice truncado superior. De tal manera que, cuando se altera esta morfología de la caja torácica, tenemos que estar pensando en que existe alguna patología en la calidad, sobre todo en las vías respiratorias, más que en la parte cardiovascular. Sin embargo, también patología de cardiovascula, la lidera el aspecto morfológico de la caja torácica. Entonces, existe, es importante también tener información, que la jaula torácica es el continente de estructuras vitales en la economía, como son el aparato cardiovascular y el aparato respiratorio. Son dos órganos vitales, que ustedes ya están informados, que ellos manejan su propia circulación, conocida como circulación menor, que es la circulación entre el tórax y el puñal. Están con el corazón y el puñal. Entonces, circulación menor. Bueno, existen imágenes, diferentes formas de evaluar el aspecto normal, o de reconocer el aspecto normal del tórax, para de esa manera inmediatamente ser abierta frente a cualquier alteración de estos dos órganos que van a condicionar cambios en la cardiología torácica, o cambios en el aspecto habitual de las estructuras que vamos a ver en la cavidad torácica. En imágenes existen diferentes métodos de evaluación. El método más antiguo, que es la evaluación convencional, que de acá queda un poco que ha insistido en esa parte, porque eso es lo que vamos a ver en primera instancia, que van a tener la oportunidad de ver ustedes en casi todos los lugares del interior del país. No hay un lugar donde no se pueda apuntar con un equipo de radios X, y que nos pueda dar información radiográfica por imágenes del tórax. Por eso es importante que ustedes tengan información del aspecto normal de una imagen del tórax, a través de la radiología convencional. Existen otros métodos de imágenes que no van a estar al alcance de todos los lugares, como son la ecotabrografía, la tomografía de la resonancia magnética, que son procedimientos de tecnología mucho más desarrollada y que requieren una especialización para poder manejar bien las imágenes de estas estructuras. En cuanto a imágenes es importante la parte de la hemotomía, la parte monofológica, porque eso es lo que vamos a tener en representación. En cuanto a los métodos existen en imágenes dos especialidades, la especialidad de la imagenología, que es lo que tiene que ver con la radiología, la ecotabrografía, la tomografía de la resonancia magnética, y estos cuatro primeros métodos de evolución tienen que ver con la especialidad de imágenes, que es la que estamos viendo ahora, y estos dos últimos métodos tienen que ver con una especialidad que es la de medicina nuclear, que también utiliza imágenes y que tenemos la camografía, que es más o menos algo similar o igual a lo que en tiempo y en historia lo que fue la radiología, la tomografía, que no la he notado acá, y luego viene el SPECT, o la tomografía computarizada por emisión fotónica simple, el SPECT y SPECT-CITY, o la tomografía por emisión de positrones, que básicamente es una tomografía computarizada pero por emisión de doble fotón, utiliza dos marcadores, entonces las imágenes básicamente tienen que ver con la parte funcional de las estructuras, entonces eso es para que tenga una información y vamos a insistir en lo que es la radiología convencional, lo único que van a ver ustedes es en los centros de salud, en los hospitales, en el interior del país, y creo que es importante reconocer las estructuras. Entonces, en cuanto a la radiología, en cuanto a la radiología, básicamente la radiología convencional es la placa simple de tórax, y existe un procedimiento que es dentro de la radiología, la radiología con sustancias de contraste, en el que consiste en el uso de sustancias de contraste radiopaca, que nos va a permitir evaluar, nos va a permitir evaluar las estructuras vasculares de la región torácica, así como también, ya no se usa con mucha feculencia, pero también nos pueden evaluar las vías respiratorias con sustancias de contraste. Entonces, lo que es la parte de la radiología con sustancias de contraste, ha sido ya reemplazada por el uso de la tomografía. El contraste se usa en la radiología convencional para evaluar, por ejemplo, las vías lacrimales, cuando hablamos de la radiografía, por ejemplo, que se usa sustancias de contraste. En el caso del aparato respiratorio, el uso de sustancias de contraste se usaba con frecuencia para ver la vía respiratoria, la broncografía. O sea, se daba una sustancia de contraste, se clasificaban los bronquios, y se tomaban una serie de placas convencionales en frontal y en lateral y en gómico, para ver la distribución de todas las ramas bronquiales de los campos pulmonares, de los bronquios de primer orden, segundo, tercer, bronquios respiratorios, bronquios, bronquios de aburlada. Entonces, todas esas estructuras, incluso, se podía evaluar contrastadamente la fase aburlada, cuando se hacía una menor orden. Entonces, en la actualidad, este procedimiento que se llamaba broncografía, ha sido reemplazada por la tomografía, y se interesa el uso del contraste por la respiratoria, que a veces produce espajas o molestias. Eso es básicamente en cuanto a la radiología y el uso de las imágenes. Ahora, actualmente ha mejorado también la tecnología, la radiología, existe una radiología digital, donde ya incluso no se utiliza placa radiográfica, sino se utiliza imágenes en las computadoras, y se puede transferir esas imágenes, a diferencia de la forma convencional que era imágenes radiográficas. Vamos a ver, entonces, en cuanto a las incidencias del toras, desde el punto de vista radiográfico, existen diferentes incidencias, de las cuales las que habitualmente se presenta siempre en cualquier paciente, sobre todo en cualquier paciente hospitalizado, paciente que llega en urgencia, por un proceso respiratorio y en la radiología del toras, en frontal y en lateral. Son dos incidencias las alias que se usan con mayor frecuencia, dentro de las cuales a veces más unidas a la radiología del frontal. Entonces, con estas dos incidencias, más o menos vamos a tener un panorama de todo lo que es el aparato cardiovascular, la región toráxica y el aparato respiratorio. Entonces, también es importante identificar siempre y evaluar el continente, en este caso, el valor de la jabla toráxica, las costillas del pecho external, la columna lateral y también las partes blandas. Como van a ver, existen algunas enfermedades que afectan las partes blandas y que siempre, cuando veamos una imagen toráxica del tórax, estemos atentos. No solo una mirada triangular al aparato cardiovascular o respiratorio, sino también al contoronte. O sea, eso significa la jaula toráxica y a las estructuras partes blandas de la jaula toráxica. Ahí estamos hablando de la región pectoral, de la región dorsal. Entonces, a las partes blandas. Entonces, tenemos en cuanto a algunas incidencias especiales, como son la incidencia neurodóptica, de tal manera que nos permite un mayor panorama de lóbulos superior, sobre todo en las regiones radicales. Incidencia neurodóptica. Hay otra incidencia que se llama telemografía de corazón y grandes vasos, que básicamente nos permite definir con mayor precisión la dimensión del corazón. De tal manera que existe una distancia determinada, la dimensión del desfoco del tubo, con el paciente para el efecto de no maximizar ni minimizar el tamaño del corazón. Por eso es que una cosa es una radiografía de todas para evaluar pulmones y otra cosa es una radiografía para evaluar corazón de grandes vasos, que en este caso es una telemografía, que es una distancia de un metro ochenta, más o menos a distancia para el efecto de no maximizar. El otro, eso se llama telemografía del corazón, y cuando se le da sustancias de contraste para clasificar el esófago, se clasifica el esófago y en una incidencia en frontal, en lateral y en un pico podemos ver las impresiones que producen sobre el esófago, los bronchos, sobre el órgano, el hierro o las cavidades cardíacas, sobre todo las cavidades cardíacas, arteriales o auriculares. Luego tenemos el otro procedimiento que todavía se usa mucho, que es la angiografía coronaria. Este procedimiento de geografía coronaria se usa incluso en un área de la especialidad de imagen que es la radiografía coronaria. La radiografía coronaria está de efecto de, a través de las guías que se usan y los catéteres que se usan para identificar las arterias, sobre todo las coronarias. A través de ese procedimiento se puede llevar por la misma estructura vascular unos aparatos especiales, que se llaman estén, que son unos tubitos aplastados que por la guía entran, pasa la función y luego se nos hurla el tubito y apertura la luz de la zona autúrgica y se le prende y se queda ahí en el estén. Se usa mucho, usan los cardiólogos, los cirujanos cardiólogos asulares para el efecto de evitar en las obstrucciones coronarias las cirugías que son un poco más traumáticas, más complejas, mayor riesgo, para el efecto de corregir una obstrucción arterial. Para eso se usa, lo usan los radios de intervención. La cineangiografía es el estudio angiográfico pasado a un planero para el efecto de ver a través del monitor y cómo pasa la circulación coronaria y cómo produce la sístole y la diástole. Entonces, eso se llama la cineangiografía. Y el otro tema de la radiología convencional, pero con un tubo mucho más especial, es la mamografía. La mamografía que es básicamente un estudio radiológico específicamente de la región normal. Este equipo mamografía siempre para una radiografía toda. Son equipos diferentes, las intensidades de la radiografía son diferentes. La mamografía es un procedimiento que se usa incluso como screening para efectos de hacer reportajes en comunidades, en grupos comunitarios. Sobre todo en aquellos donde hay alta incidencia de cáncer de mama. Entonces, en Estados Unidos hay este tipo de trabajo para efectos de hacer un diagnóstico temprano. No de todos los cánceres de mama, pero de la gran parte de cánceres de mama que se van a manifestar como micro calcificaciones, pequeñas calcificaciones que van a pasar desapareciendo en cualquier otro procedimiento. Entonces, con la radiología se puede identificar tempranamente un cáncer y solucionar el problema del cáncer. O sea, evitar que este cáncer avance y realmente la incidencia de tal. Entonces, para esto hay factores de riesgo en los pacientes desde antecedentes laborales, problemas en la regla, o 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 en la regla. Todos estos son factores de riesgo que hacen porque cuando seas campeonata, hacerte una mamografía. Sobre todo cuando tienes 20 centros familiares. Esa es la mamografía, la van a traer la oportunidad de ver unas imágenes mamográficas con alguna lección de micro calcificaciones o moción en la regla. Entonces, en cuanto a la parte radiográfica, que es la que vamos a ver algunas imágenes, y luego vamos a pasar a los otros temas que básicamente van a ser los temas rápidos. A ver. Bueno, esta es una radiografía de torres en frontal. Es una geográfica donde vemos básicamente el continente, que es básicamente toda la parte, las costillas de los arcos costales. Generalmente, los arcos costales paralelos son, representan a los arcos costales posteriores. Y los arcos costales anteriores son de una posición algo ométua. ¿Ok? Entonces, una radiografía de torres, una buena radiografía de torres, y lo que uno puede reconocerlo, ¿no? Porque básicamente representa la tráquea, y que se evidencia como una radiotransparencia en el medio de las tres primeras vérderas dorsales. Hasta ahí, se debe ver una buena radiografía de torres, no más. Si se ven todas, o si no se ven ninguna, significa que es una placa mal tomada. ¿Ok? Y que puede esconder, que puede traer errores en la lectura. Eso se encuentra a una radiografía de torres. Lo que también tenemos que ver es la simetría de la disposición de las estructuras. Otras estructuras, como son la clavícula, miren. La clavícula, que es, tiene la forma de una desaitálida, y cuando se toma el póster anterior, o sea, cuando la disidencia ingresa por la parte posterior, y la placa está en la parte anterior, tiene esta disposición. Y cuando es anterior o posterior, o sea, la espalda está arriba de la placa, se modifica esta disposición de las clavículas. Salen más horizontales, ¿no? Entonces, lo otro que se tiene que ver es las densidades, las densidades, o sea, las opacificaciones. Como ustedes verán, la pacificación que resalta en una radiografía de torres, sobre todo en la parte del contenido, es la silueta cardiovascular. Esta es la silueta cardiovascular, ¿no? La trachea, por su variante apariencia. Y la silueta cardiovascular, básicamente, está representada más, como ustedes saben, por la parte práctica, su ubicación es más en la parte izquierda, ¿no? La parte izquierda, la parte hace que, por eso el campo pulmonar izquierdo sea de menor volumen que el campo pulmonar derecho. Entonces, en el borde izquierdo de la silueta cardiovascular, existen tres arcos. El arco superior izquierdo está formado por el botón aórtico. El arco superior izquierdo está formado por el botón aórtico. El arco medio izquierdo está formado por el cómodo de la pulmonar o la orefola izquierda. De tal manera que, cuando vemos una prominencia en esta zona, lo primero que tenemos que pensar es, este paciente tiene algo en el aparato cardiovascular o en la parte hemodinámica de la circulación menor. ¿Ok? Este es el arco medio izquierdo. Y el arco inferior izquierdo, el arco inferior izquierdo, es el arco que tiene que ver con el ventrículo izquierdo. La punta del corazón es la parte inferior, el ventrículo izquierdo. Entonces, esto es en cuanto a los contornos de la silueta cardiovascular. En el arco derecho tenemos dos arcos, el arco superior y el arco inferior. El arco superior derecho está formado por la vena cava superior, la vena cava superior, o también por el arco ascendente o la rama ascendente de la orta toráxica. ¿Ok? La rama ascendente de la orta toráxica. Y la parte inferior, el arco inferior derecho está formado por la aurícula derecha. ¿Ok? Entonces, una imagen radiográfica del tórax, el frontal, tenemos la silueta cardiovascular, tenemos el botón aórtico, cóndula pulmonar, la vena cava inferior, la orígula izquierda, el ventrículo izquierdo, y en la parte del mesocardio, en la región antero-media de la opacidad cardiovascular e inferior. Esto corresponde al ventrículo derecho. En la parte superior, en la parte superior de esta zona, tenemos acá, entre el callado de la orta toráxica ascendente, y el callado de la pulmonar, acá en esta zona, vemos la almohada, así le dicen algunos, la almohada de la paráxica cardiovascular, que está conformada por la aurícula izquierda. La aurícula izquierda es la proyección. Entonces, el hecho que corresponde acá es la orejuela, como le dije, o también la proyección del cono de la pulmonar. ¿Ok? Entonces, todas estas estructuras cardiovasculares descansan, por eso le dicen la almohada del aparato cardiovascular, descansan sobre la aurícula izquierda. ¿Ok? Entonces, esa es la proyección de la silueta cardiovascular en una imagen coreográfica de toda. Esto es en cuanto… Perdón, perdón. Entonces, estábamos, pues, viendo lo que es la silueta cardiovascular. Estábamos viendo con la silueta cardiovascular. ¿Ok? Entonces, lo mencionaron que las alteraciones en la silueta cardiovascular tienen mucha relación con patología cardiovascular. Cuando hablamos de patología cardiovascular, hablo de patología del miocardio, ¿no? El miocardio es una miocarditis congénita, o del endocardio, una endocarditis por un problema infeccioso. El valvular, cuando hablo de insuficiencia o estilosis valvular, que no manejan adecuadamente los fluidos, y se va a deformar, se va a deformar esta silueta cardiovascular. ¿Ok? O también podemos hablar de dilataciones aneurismáticas, o sea, de la horta, que también van a deformar esta parte del aparato cardiovascular. Eso creo que es lo que concierne al aparato cardiovascular. ¿Ok? Entonces, lo otro es la identificación de los campos pulmonares. ¿Ok? Entonces, los campos pulmonares son estructuras aéreas, pero, junto con estas estructuras aéreas, tenemos tejido parantigual al volar, tejido conjuntivo de sostén de toda esta trama bronco al volar, y también tenemos la representación en estos campos pulmonares de las estructuras vasculares, arteriales y venosas de la circulación del volar. ¿Ok? Entonces, esto le va a dar un aspecto, miren, un aspecto no tan radiolúcido, porque hay estructura, entonces, miren, ustedes van a ver unas líneas densas, ¿no?, que corresponden a las estructuras vasculares, ¿no?, corresponden a las estructuras vasculares, y que las estructuras más verticales que los centrales generalmente son estructuras arteriales, ¿no?, generalmente son estructuras arteriales, y estas estructuras se nicotomizan, o sea, se ratifican de dos en dos hasta llegar a los alveolos. Y por eso tenemos toda esta imagen, ¿no? En algunas zonas de los campos pulmonares, básicamente en el mediastino, en la cadánea estímica pulmonar, vemos mayor acentuación de la densidad que corresponde a los hílios, a los hílios pulmonares donde ingresan los perículos pulmonares, ¿no? Cuando vean películas como nosotros, estamos hablando de bronquios, bronquios, arterias, arterias funcionales, arterias nutricias, y venas a ver, ¿no?, venas pulmonares. Entonces, todo eso se ve en estos hílios, ¿no?, que son los palos pulmonares, y que también en estos hílios se ven pequeños cánceros que, ¿no?, se hacen, o sí, en fin, o cuando son patológicos, se ven acá una bola de ensas, ¿no? Entonces, las modificaciones de los hílios pulmonares, las alteraciones de esta representación normal de los hílios pulmonares, también tienen que ver con alteraciones, muchas veces con alteraciones hemodinámicas, con la fricontánea, el manejo del flujo, tanto arterial y el hílios, entonces congestionan, y se habla de congestión real. O también con adenopatías, o sea, crecimiento de los hílios, de los hílios normales que generalmente no se deben ver, crecen, ¿no?, y se van a adenopatías con masas, con ángeles densas. El crecimiento de la hormona puede ser como consecuencia de una enfermedad primaria de los hílios, ¿no?, por lesiones secundarias de los hílios, o sea, lesiones que afectan a los hílios pulmonares, ¿no?, todos los hílios pulmonares es importante identificar. También es importante identificar la parte periférica del campo pulmonar, miren, porque ustedes saben que el campo pulmonar está cubierto con una membrana cerosa, ¿no?, la pléula meseral, y la pléula perotel que es la que está cubriendo la parte de la jaula toraxia, la parte interna de la jaula toraxia. Entonces, ya hay un espacio, que es el espacio pleural, que es un espacio virtual, y que cuando existe patología se hace real, y se llena, a veces se llena de líquido, van a ver algunas imágenes, cuando hay un derrame pleural, una emoción que es nuestro medio, frecuente ver en la tuberculosis, y en los niños en las neopatías suculentivas se ve con frecuencia, y se llena este espacio de líquido. Entonces, tenemos el campo pulmonar de otra cabeza rosada. Una buena geografía también, solo se pueden identificar 10 espacios intercostales posteriores, si ustedes cuentan acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y bien. 10 espacios intercostales posteriores, o 5 anteriores, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no?, 5 anteriores. Para esto voy a identificar la técnica, o sea, una adecuada técnica de todas, para tener mejor definición. A veces se ve en estas áreas, sobre todo en la mujer, una sobredensidad que corresponde a la densidad mamaria, que corresponde a la densidad mamaria, incluso a veces se ve los pesones, con mandaje intensa, que muchos hay que tenerlo a su conciencia, porque muchos creen que se están perdiendo un nuevo lugar. ¿No? La zona que...